Hola y buenos días fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders, bien cansaditos, bien que me acabo de levantar, vamos allá, vamos a jugar un poquito que hace ya bastante que no juego, ya hace bastantes días que no juego. A ver, a ver, a ver, a ver, vale, me parece, a ver, puede ser que para hacer. A ver, a ver, si estoy agarrado y lo agarra... ¡No, no me agarro! ¡Mierda! Tendría que agarrarme. ¿Sabes? Bueno, a ver, vamos a seguir por aquí, o sea, puede ir por aquí, vaya. ¿Qué? ¡Uh! ¡Ah, no! ¡No se podía! Porque estaba esto aquí. Y no le podemos dar, ¿verdad? No, míralo. ¡Jope! Vale, pues hay que llevarlo, hay que llevarlo allí. Vale, cerrarlo para acá. ¡Uh! ¡Qué tostón vas a llevarlo allí! ¿Y ahí? ¿Cómo lo... A ver... ¡Es verdad! ¡Por aquí no bajaba! ¿Y esto por dónde bajaba? ¿Cómo lo hacemos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a pensar un poquito. No puede ser un puzzle tan complicado, leche. A ver, a ver, está claro que por aquí no puede venir. Pero esto lo rodea todo. ¿Por dónde podemos meter esa caja para que...? Se me ocurre que... Se me ocurre subirla con el tío este, pero entonces ¿qué hacemos? Una vez subida que... Una vez subida no me puedo agarrar. ¿Ahora? Ahí hay un momentito... Ahí hay un... Ahí hay un... Ahí hay un lapsus de tiempo. A lo mejor quiere que me agarre ahí. ¡Uh! Pero ahí hay muy poco tiempo, ¿eh? ¡Uh! No me... No, 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 no. Que va, que va, que va, que va. Ahí no me puedo agarrar. ¡Ah! 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 No sé, tío. ¿Qué hice en el episodio...? ¿Qué hice? No, en el episodio anterior me quedáis justo aquí. Por aquí no me... No podré subir tal cual, ¿no? No. ¡Oh, sí! A lo mejor tengo que venir... A lo mejor todo eso es un secreto, ¿sabes? Que me da mucha rabia, pero no sé cómo hacerlo. Una piedra de vida. Vale. ¡Ah! Eso tiene que ser para engancharse de algún modo, ¿eh? Hay algo que todavía no hemos aprendido. A ver... No. ¿La pistola? Tres. No. Ahora. No, no tiene sentido siquiera. Ay, sin motivo. ¿Dónde está mala cochila, ninja? A ver... ¿Sí? No, ¿qué va? Hay algo que hacer con esa caja. O con esas pelotas. Pero las pelotas no puedo encenderlas. Vale. Ahí hay pelotas. Y si hago... No, se me habrá desmarcado, ¿verdad? Sí. Ah... ¡Oh! ¡Qué ridículo, tío! ¡Joder! 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 Ah, no le doy. ¡Claro, ¿no? Venga, hombre. A pastar. ¿Qué pasa? ¿No existe? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Mierda! No sé qué hacer. No sé cómo se sube por aquí. No sé cómo se hace nada. ¿Por qué? No puedo subir ahí. Es estúpido. No sé cómo se sube por aquí. ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿De verdad podía agarrarme aquí? En fin. ¡No! Que no hay doble sal. O sea, sí que hay doble sal, pero no puedo hacerlo. Que no sabía que se podía agarrar la parte de arriba de la caja. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. ¡Hala! Todos tranquilos. Vamos para allá. ¿Esto es lo del tiempo? Vale, pues ya está. Ya vale. Ya está hecho. Sí es muy fácil. Mira, ya está. ¡No hay que fácil! Pero ahora se va a acabar esto. Ah, vaya, aquí hay otro. Ahí ya está. Vamos por aquí. Todo esto fuera. Y fuego. Está más lento ahí. ¡Bien! Una maldita piedra. ¡Uh! ¿Y ese señor? San Ángeles. Ángeles del demonio. No, aquí no hay nadie. Ahora a dormir. No me acuerdo como me cubría. Estoy acostumbrado al... No. Ah, no. ¿Qué dices? ¡No! Todavía me agarra. ¿Y a ellos no les agarra? Venga, hombre. Eso sí que no metí más. A ellos no les agarra. A veces ya tengo que luchar pensando en que no me agarren. Y a ellos les da igual. Ven aquí. Vale, ya está. Ya está, tío. Es que es muy fácil. Vale, vámonos. No. Algún día. No sé. No sé cómo hacer eso. Supongo que será la última mecánica del juego. Porque si no... Claro, si este es el tercer... El tercer... El gusarajo. Este era el tercer bicho que había que matar. Pues supongo que será la última mecánica. Espero, vaya. Hay un tesoro bajo el agua, ¿verdad? Si no, no tiene ningún sentido hundirse. Parece ser que sí que tiene un sentido. Vale, aquí no hay nada. Ahí está, ahí está. No hace falta más. Un toquecito y a casa. Por ahí hay algo, ¿verdad? No. Entonces, ¿pa' qué te ponen tanta agua? Este agua no tiene ningún sentido, ¿eh? Supongo que mantienen la estética. ¡Que estamos en un desierto! Pero bueno. Cuestión de estética. Vamos allá. Contra esa gente he luchado. Ya no me acuerdo. El tío ese del alza. Hacía bastante que no he jugado. Ya no me acuerdo ni los combos. ¡Ah, qué desastre! Ah, vale. Así se hacía un giro guapo. Vale, vale, vale. Me cubría con el alt, ¿verdad? Con el alt hacía... Vale, sí. Con el alt hacía la mierda de este. Y con el alt normal, solo alt te cubrías. Bueno, creo que no me cubrió ni una sola vez bien en este juego, pero vale. Vamos a seguir pensando que era con alt. ¡Hombre, ya! Me he cansado. La forma de guerra me recuerda al diablo del... Del Heroes of Storm. Del diablo, de Warcraft. ¡Pero baja, gallito! Ah, no tiene que dar la vuelta larga. Por algún motivo que desconozco completamente. ¡Toma ya! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Me cago en la ninfa! ¡Joder! ¡No! ¡Muere, ya! Voy a morir. Hay vida ahí, la he visto, pero... ¡Muere! ¡Corre! ¡Coge la vida, coge 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 la vida! Está, ya podemos enfrentarnos a él, a ver si lo podemos. ¡Ah, ya está! ¡Oh, qué fácil es! ¡Madre mía! ¡Ah, que había dos! ¡Ah, no! ¡Y solo había uno! ¡Ah, qué fácil es! ¡Los otros eran de los normalitos! ¿Tú qué quieres? ¡Venga, hombre! Ya, casi me da más almas. ¡Y ya está! ¡Ha sido muy fácil! Suerte de ser el cofrecito ahí. Ese cofrecito riguroso estaba muy bien. Ya está a gusto. ¡Uy, si es por allí! El mapa me hice por allí. ¡Corre guerra! ¡Oh! Creo que no me cubrió bien. Te lo juro, creo que no me he cubierto bien ni una sola vez en... Cubrió. Cubierto. Bien ni una sola vez en este juego. Vamos a intentarlo ahora. ¡Oh! ¡Bien! Bueno, al menos ya podemos decir que lo hemos hecho una vez. ¡Anda, mira! Ha tocado... Se ha quedado en la nada. ¿Puedo buggearme yo también? Dándole a la E. ¡Ah, no! ¡Jo! ¡Y muerto! ¡Ale, ya está! ¡Fácil, fácil! ¡Y ya está! ¡Uno fuera! ¡A ver cómo se me acaba el combo enseguida! ¡Es muy ridículo! ¡Lo poco que dura! Vale, pues por aquí. Bueno, ahí no hay nada, ¿no? ¡No! ¡Uy! Aquí hay una puntita muy rara. Pero bueno, va. Seguro que no... No, 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 no. Imaginaciones, imaginaciones. Mira, ahí está el... Aquí hay que ir. Vale, eso ha sido estúpido. Porque no has avanzado lo suficiente como para que las piedras dejaran de darte. Y en el hipoteco caso que te hubieran dado, apenas te habrían hecho nada. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ya está! Lo vas cogiendo y lo vas partiendo. No tiene más. Partiendo el bicho. Vale, ahí está el final. ¡Uh! El rey gusarajo. ¿Me tendré que subir encima suya? ¿Ahora qué? Hay que ir subiendo de plataforma... No me digas más. De plataforma en plataforma. ¡Que viene! ¡Calmao! ¿Le hago daño? No, ¿verdad? No tiene sentido que le haga daño. ¡Uh! Bueno, para mí no podemos saber dónde está. Pero voy muy lento en la arena, ¿eh? ¿Hay que llegar al otro lado? ¿O soy yo? Mapa. Sí, hay que llegar al otro lado. Va a estar... Va a estar... ¡Uh! Va a estar arriesgado. La verdad, va a estar muy arriesgado, ¿eh? ¿No puedo subir por aquí? No, no hay forma de subir. Vale, va. A ver quién puede más. ¡Uh! No llego. 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 Sigo. 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 ¡Uh! Ahí no voy a llegar, ¿eh? A no ser que esté bien lejos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Saltamontes! Rebota. Pero en la cara no. En la cara no rebota. Parece. Tengo la sensación. ¡Bravo esa! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está lejos. Está bien lejos, ¿eh? Pero se va a acercar ahora. Me dejaba marcar la madera, ¿no? Ojalá la puedo romper. No, verdad, no se podrá. En realidad podrías. En la vida real de guerra podría, pero bueno. ¡Uh! No, 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 no. Es que no voy a llegar. Eso está muy lejos, ¿eh? A ver, ¿en la arena puedo hacer esto? Sí, sí que puedo. No, ha sido porque estaba en tierra. En madera. No, no puedo. Nada, sí que llego. Justito, pero llego. Y allí, allí sí que va a ser una jodienda. Ahí sí que va a ser un cachondeo. Vamos a esperar a que esté allí, 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 allí. ¡Ahora! No he volado. Vamos, ¡corre! ¡Corre, guerra! ¡Guerra, por favor! ¡Guerra, por favor! ¡Uh! ¡Guerra, please! Ahí está. ¡Qué fácil es! Apenas lo he pasado mal. ¿Más arena? Aquí ya no hay nadie. Vale, vale, vale. ¿Otro maestro de las jaulas? No, por favor, ¿eh? ¿Otro señor de jaulas? No. Gente normal. ¿Por qué venís tan espectaculares? ¿Qué me vais a hacer vosotros? ¿Que no hayan intentado ya? No sé. No lo... No entiendo... Vienen cuatro tíos normales que ya he matado un montón de vosotros. No sé por qué vosotros vais a ser diferentes. Si viniera uno gordo o algo y dijera, vale, vale. Nuevas combinaciones de enemigos. Pero no, tío. Sois el mismo. ¿Ahora va a venir el gordo? Vale, ahora viene el gordo, pero... No he entendido la gracia de esto. ¿Por qué es tan épico? ¿Que viene? ¡Claro que viene, hombre! ¡Don Galletas viene! ¡Uh! ¿Qué dice ese animal? ¿Qué está pasando? Ah, que lleva un... Lleva un... ¿Es un ángel o es un demonio? Es un demonio. Lleva una mierdecilla de esas. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué fue? ¿Qué dices? ¿Está roto el mierda este o qué pasa? ¿Qué dices? ¡Muere, hombre! Vale. Es como lo otro, ¿no? Vale. Una ametralladora. Cañón de fragmentación. Cañón de fragmentación. Dispara fragmentos sentados que se incrustan en la superficie y explotan. Pulsa esto para disparar fragmentos. ¡Ah! Como lo de... Como lo de... ¿Halo? No había una en halo que era igual. Vale. Solo hay que acordarse de explotarlas cada rato. Vale. Ahí está. Eso ha sido bien. Eso ha estado bien. Eso también explota, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha... ¿Qué me ha dañado? Ah, vale. Este hombre aquí. Muy asqueroso. Puedes romper cositas. Allá arriba hay algo. Ah, no. Es otra explosiva. No pasa nada. Otra arma esa, vaya. Que no viene nadie. Venga, hombre. Si dejas un tiempo de disparo, estuneas un poquito. ¡Oh! Vale, me he caído. Tío. ¡Uh! Perfecto. Ah, vale. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, sí. Aquí abajo hay algo. No es por abajo. No, o es por arriba. No sé por dónde es. Bueno, pero ya está. Duda resuelta. Vamos a coger un poco de vida. ¿Ahí hay más? ¿Por qué tanta vida? ¿Por qué viene ese gordo? Espera. Espera. Espera, 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 espera. Ya está, ya está, ya está. Nada, me sorprendí un poquito en esta. Ya está, solo eso. Ya está, ya está, ya está. Ya está, hombre. Dudaís un golpe. Digo, a lo mejor hay que romper algo. Para, para levantar el... ¡Uh! ¿De dónde salís, basuras? ¡No! Guerra, qué tonto eres. A veces te hay unos retrasos que no son precisamente del mes. Ahora sí que hay que explotarlo, ¿no? No me jodas. No te tenemos. No. Pues deberíais, porque llevo un cañón. Igual al vuestro, pero yo aguanto 15 veces más golpes. Eso es todo. No. Aún tengo más galletas. Si tengo un cofre de vida al lado, no sé qué... ¿Qué dices? Y sabes que me voy a curar. Y tú no puedes usar ese cofre de vida más, gente. ¿Qué va a hacer este? Cerrarme el puente, no me digan más. ¿Qué ha hecho? No me he enterado. O abrirme el puente, que también es una opción. ¿Me mola este arma? Me mola, me mola, me mola. Me hace gracia. Eso es lo importante. Ah, vale, muerto. ¡Uh! Vale, 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 vale. Ahora hay aquí un señor campero. Vale, aquí hay otro. A ver, fragmento, fragmento, fragmento y explotando. Joder, han venido. Si, la verdad es que explotan, pero no sin antes venir y darme una buena galleta. Me ha explotado, hombre. ¿He matado a ese de ahí? Ah, nada, sí. Bueno, vamos a coger un momento la vida. ¿Ya está? Ah, no, ahí queda uno todavía. ¿Vamos a esperar a que estén ahí esos tíos? Ahí está. Vamos, explota. ¿No les ha dado siquiera? Venga, hombre. Qué falso. No me falsés. Venga, cada uno una. ¿Por qué aguanta tanto? Pero bueno. Y vámonos. ¡Anda! No me cura la vida entera. Ya no. Tengo tanta vida que ya no me cura entero. Anda, yo pensaba que te curaba siempre entero. ¡Uh, qué chungo! Eso es importante saberlo. Que ahora un cofre me deja un poquito. ¿En serio? ¡Joder, guerra, tronco! ¿Otra vez? No, son los nuevos. Vale, vale, vale. Son los nuevos, son los nuevos, son los nuevos. Ah, voy a coger... Es que voy muy lento. Voy a coger aquella de allí. Y tú... Pues ya está. Si es que... No sé. Yo si fuera un demonioso me lo pensaba. Ya no pensé antes de ir. Porque... Sabes que vas a morir. Guerra te puede y tú solo no. Ya está. Es cuestión de que te puede. Nada más. Vale, o sea, aunque me hagas un hachazo... Me lo voy a tanquear. Y me va igual. Yo creo que vamos a seguir. Ah, coge la... Va, coge la vida. Y si no luego no vuelvo y no la cojo. Y ya tenemos los tres trocitos. Vámonos. ¿No queda nadie? O sea, que hay gente todavía mariconeando. Yo camino hacia atrás. Madre mía, que ruta más infernal. ¿Ya? ¿Cuánto había? ¿Cuánto había? ¿Cuánto había te han dado? Con razón. Ya te han dado mucha vida. Venga, hombre. A bastar. Paso de vosotros. Me da vergüenza ajena. Que salto más falso, ¿no? Una arena. Verás. Una arena de combate. Llena de gente cabreada. El gong. Uy, verás. Verás a quién van a abrir. Verás a quién van a abrir. ¡Uh! ¿Perdona? ¿Quién es ese tío? No será un jinete del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, no. No es un jinete del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Verdad? No puede ser. ¡Que estén con los malos! ¡Va! ¡Va a matar a los otros! ¡Uh! Pero es que viene el tío este, ¿eh? ¿Que no? A ver. Mientras no seáis infinitos, yo puedo mataros a todos, ¿eh? ¡Ah! Si soy infinito. ¡Eh! Mírate, él tira el caballo. Ah, si eran mierdas. Era un jinete de mierdas, nada más. Iba en caballo, pero ya está. Ahora vendrán más. Seguramente. Seguramente haya más. Vengan más de esos de caballo. Uh, verás a quién viene. Dos jinetes. Pues ya está. Mira, guerra. Y ese es hambre y ese es muerte. El otro era peste. Ya está. Ya está hecho. Espera, espera. Que sí, que lo vais a matar. Te lo juro. Venga, hombre. Venga, hombre. Son muy mierda, ¿eh? Son muy mierda los jinetes esos. Eh, calma, 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 calma. Que estaba cogiendo mi vida y a ti no te molestó cuando te has curado. No te has curado nunca, pero bueno. Realmente nunca te cures porque estás muerto y eres un mierda. ¡Uh! Vale. Ahora sí que sería un buenísimo momento para usar nuestra forma demoníaca. ¿Está matando a sus propios? Y va, al menos contra este. Ah, me cae mejor porque está matando a los suyos, pero bueno. ¿Ya está muerto? No, no. No está muerto. No está muerto. Ahora sí. ¿Ande vas a enterrar tú a quién? ¡Uh! ¡Mayúsculas 1! Siempre lo digo, tío. Me hace mucha gracia en mayúsculas 1. Dice, no podrá matarnos a todos. Eh, no. Seguro que no. Venga, ¿quién más? ¿Falta alguien más? ¿Quieres que te mate a ti también? ¿Quieres que te mate a ti también? Me decepcionas, jinete. Pareces muy pequeño desde aquí arriba. Podrás mirarme a la cara cuando te mate. Veamos cómo te mueves, jinete. Solo con tus dos piernas. ¡Uh! ¿Ves cómo sí que parece un jinete el apocalipsis? A mí no me time. Este es un... Este es hambre. Este es... Muerte no, porque muerte es demorado. Este es hambre que se ha vuelto de lado. Este se ha vuelto de los malos. Bueno, va bien, va bien la batalla. De momento. Ese caballo... Mira, ya está. ¿Ya está? ¡Vaya mierda que eres! ¡Vaya mierda que eres! ¡Oh! ¡Le devuelvo! ¡Oh! ¡Qué fucker! ¿Cómo sé qué? ¿Perdonas? ¡Uh! No puedo jibar eso, eh. Sí, ya, ya. No, sí, ya veo. ¿Por qué no lo has matado cuando lo tenías ahí a tiro? No ha sido una buena idea, la verdad. Ah. Vas a morir. ¡Uh! ¡Uno! ¡No! ¡No, era el otro botón! Era el otro mayúsculas. Tío, ¿por qué puede invocar poderes del suelo? ¿Quién es este? Tiene que ser alguien importante. No puede ser que sea un... ¡Aja! A pegar demoníaco y ya está. ¡Ajá! 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 El caballo Se ha enfado el caballo Vale, ya está Bueno, pues no era nada importante Yo Lo voy a tomar Esa cosa se ha vuelto majareta Mátala Que no, que es un buen Verás, es un buen caballo Ah, que te ha tumbado Mierda Ya basta, he dicho Remátalo Ruina No lucharé contigo Es su caballo Es su caballo Estúpido Te ordeno que acabes con ese jamelo Y si me niego a hacerlo ¿Me matarás? Aún así me arriesgaré Lo doma, lo doma, lo doma, lo doma, lo doma Lo doma, lo doma Sí, ya soy jinete Por fin tiene sentido este juego Ya soy un jinete del apocalipsis A ver ¿Cómo se maneja este pavo? Vas pasando por ahí, vas cortando Ruina Guerra y ruina vuelven a estar juntos Mientras están montando sobrevivientes Los ataques de espada se vuelven muy potentes Pulsa C Para invocar Y despedir a ruina Logro desbloqueado Otra vez juntos Ya ves Los dejas Hechos una ruina Vale, 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 vale Uy, ya está O sea Pero puedo Hacer algo esto cuando quiera Ah, vale Tarda O sea Está un rato para cargarse ¿No? Uh Vale, si me choco contra la pared Se desactiva ¿No? Ahora Vaya Estaba girando Y me Me caía Me bajaba del bicho este Vale, vale, vale Le boracamos mejorada Le boracamos late con energía Su poder destructivo aumenta Ahora que Más fuerte todavía Uh, verás quién viene Otro gordo Ah, no No, en la salida Tu peña Madre Espera, espera Espera, espera, espera Me parece Vamos a desinvocar Al bicho este Porque Me ha parecido ver ahí arriba Un sitio donde subirme Y mira Mira por aquí arriba ¿Ves? Y donde hay sitio Para subirse Hay secretos Pero no me puedo subir ahí arriba No está bien para caminar de normal Además no te tienen ni que parar Vas andando Perfecto 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 Uh Caramelo Ahí hay una cosa amarilla Es que la tengo completa Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? En el siguiente episodio Más En el siguiente episodio Seguiremos con nuestra amiga Ruina Y continuaremos Por donde Lo hemos dejado A ver si matamos ya al Stygian S Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós